Hola amigos hoy vamos a hablar de dos plantas maravillosas. Las cuales nos proporcionan muchos beneficios y alternativas para curar un sinfín de enfermedades. Vamos a hablar del cilantro y el perejil. Estas plantas que son utilizadas en nuestros alimentos para dar un rico sazón a nuestras comidas. Estas dos hortalizas combinadas son de gran ayuda. Y durante mucho tiempo se han venido utilizando en la medicina tradicional. Vamos a hablar entonces que tipo de dolencias podemos curar y prevenir con estas dos plantas. Si sufres de cálculos en los riñones puedes preparar una infusión de cilantro y perejil y tomar de una a dos tazas al día. Y en el transcurso de una semana de tratamiento empezarás a notar cómo la orina se va aclarando. Esto se debe a que las infusiones están purificando los riñones, eliminando y barriendo toxinas y desechos malos que hacen que los riñones funcionen mal. También puedes tomar el té o batido de estas plantas si tienes hígado graso o sufres de problemas en el hígado. Ya que gracias a este remedio puedes limpiarlo de toxinas y grasa acumulada. Si tienes problemas de mala digestión o si tienes diarrea debido a una infección por bacterias puedes tomarlo durante unos días y verás cómo vuelves a la normalidad debido a que son un excelente antimicrobiano. También es excelente para las personas que desean bajar de peso es aconsejable tomar el té o jugo de tres a cuatro vasos diarios verás cómo empiezas a bajar de peso. Puedes tomarlo si padeces de niveles altos de azúcar en sangre ya que es un excelente hipoglucémico. Puedes tomar la infusión si tienes flema en los pulmones o padeces enfermedades bronquiales ya que es antiespasmódico y espectorante. Esta bebida maravillosa la podemos tomar para controlar el colesterol y los triglicéridos altos debido al abuso por consumir alimentos ricos en grasa. Si padeces de mala circulación estas dos plantas te pueden ayudar a regular la presión sanguínea alta. Tomando el té de sus hojas junto con la raíz y unas gotas de limón en ayunas empezarás a eliminar líquido retenido que es el que muchas veces causa la presión alta eso se debe a que este té es un maravilloso diurético. Si eres hipertenso este tratamiento natural lo puedes tomar sin ningún problema visita a tu médico para que te tome la presión coméntale que estás tomando este té natural. Además de todos sus aportes en la medicina natural estas plantas tienen vitaminas como las vitaminas A, B, K, E y minerales. Amigos espero que este video tutorial les sea de gran ayuda. Si tienen alguna duda por favor dejen sus preguntas en los comentarios. Les dejaré como preparar estas infusiones en un link. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle dedito arriba. Se les quiere recuerden comer sano.